Y estamos aquí reunidos en esta ocasión en Hacienda México a través de la Corva XCG, Gustavo López en la producción. Oye, ¿dónde estamos? Pues en el lugar de los eventos aquí del mero centro de Guadalupe, Nuevo León. En Hacienda México, segunda avenida y avenida Guadalupe. En el lugar de los eventos. Oye, ¿tienes una boda, un matrimonio, un divorcio, un bautizo? ¿O quieres festejar a tu novio o novia? Vente, aquí están los mejores precios. Aquí fue la boda del Huitlacoche y próximamente el divorcio también. Gustavo López, estamos reunidos aquí ahora para festejar a nuestro gran amigo Lupito Valls, que está cumpliendo 35 años. Un aplauso de la raza de... ¡Tigero Rayado! ¡Tigero Rayado! Lupito, oye, estamos aquí la raza festejándote, estamos agasajando aquí este cuento. Mira, Tavo, se está quemando el pollo, Tavo. Oye, ya mandamos pedir al payaso Pilín, digo, Pilín, pero no ha llegado. ¿Qué onda, Lupito? ¿Cómo la estás pasando? Todo muy bien, todo muy bien aquí con todos mis amigos y todo. Gracias por acordarse de uno. Ay, aquí estamos y todo, echándole ganas. Aquí estamos. Oye, la mesa de regalos de Liverpool, ahí está, que todavía no cae nada, pero ahí está la mesa, Tavo, ahí está la mesa. O sea, la mesa la pusimos, pero no ha caído nada. Lupito, pues nos da mucho gusto estar compartiendo la mesa contigo, que ha sido bien atento con nosotros. Siempre que estamos acá es un agasajo compartir y estar aquí contigo disfrutando todas las tardes que venimos a ponerte gorro. No, 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 no. Aquí, muy bienvenidos todos y todo. El regalo más bonito es su amistad que me dan a mí. Yo siento bonito con eso, con eso soy feliz, yo. No, pues yo, yo sí, a pesar de la amistad, si me quieren dar un regalo cuando cumpleaños, yo no me enojo. A ver, raza, véngase para acá, vamos a darle los buenos deseos al cumpleañero. A ver, a este muchacho, Cristian, le quieres cantar las mañanitas, Cristian. A ver, ¿cómo te salen? A ver, te quiero, yo. No, así no va, ¿verdad? Oye, estamos bien contentos aquí festejando al buen Lupito Tello. Palabras para el festejado. Que siga cumpliendo muchos años más y aquí estamos con él, siempre los lunes o los jueves. Aquí andamos con él. Bienvenidos todos. Que cumpla muchos años más, como tú no lo mantienes, ¿verdad? A ver, véngase, raza, véngase para acá. Ingeniero, se te quema el pollo, vente para acá. Oye, pues estamos aquí en el lugar de los eventos, en el mero centro de Guadalupe. Transmitiendo a través de la corba, eh, Giseje. Oh, pues que sigo cumpliendo muchos años más. Y más con su niña, que anda al 100. Oye, sí, a ver si te mochas ahí con una de dos litros de leche enán. Ingeniero. Muchas felicidades a Lupito. Y que la sigas pasando bien, Lupito, eh. Muchos años más, eh. Felicidades. Oye, esa voz de hombre que tiene el ingeniero me sorprende. Y estamos aquí, compañero, el buen Jesús Almaguer. ¿Qué le dedicamos aquí a, qué le decimos aquí a Lupito? Lupito, buenas tardes. Pues lo mejor y que el que se dé mucho más de vida. Eh, que la pases muy bonito junto con tu familia. Muchas gracias. Pues seguimos aquí en el festejo, Gustavo López Rodríguez. En el festejo del cumpleaños de este muchachón que está cumpliendo 32. Hace rato me dijeron que 33. Pero seguimos aquí de agazajo, seguimos en el pollito, en el cabrito. Eh, Teyo ya habló, hombre, otra vez, ¿o qué? ¿Te pagó doble tarifa o qué onda? Oye, pues pónganse aquí, raza, para despedir a Lupito con un fuerte aplauso. Y deseándole lo mejor. Mucha energía, mucha salud, mucha lana. Bueno, lana le sobra, pero vamos a seguir disfrutando esta tarde de amigos. Vitavo López. Gracias, gracias, gracias a todos.